Saludos, señoras y señores Ahora que tú estás aquí, tengo en mi alma la paz Sé que no voy a morir, porque me hizo llorar Sé que has venido a vencer, soledad mi sufrir Hoy es tu culpa que esté, loco por ti Tan loco, de cordura me queda muy poco por ti Puedo lanzarme al final de este mundo por solucionarte Estás aquí para darme motivos, para querer seguir el camino Para calmar mi encienda, para enseñarme a volar Estás aquí para curar mi llanto, porque tuviste mis ojos llorando Porque me viste caer, pero has venido a quererme El dolor, de cordura me queda muy poco por ti Puedo lanzarme al final de este mundo por solucionarte Estás aquí para darme motivos, para querer seguir el camino Para calmar mi encienda, para enseñarme a volar Tú estás aquí para ser mi luz Tú estás aquí para curar mi llanto, porque tuviste mis ojos llorando Porque me viste caer, pero has venido a querer Está certísimo Tito y los Reyes del Camino Muchísimas gracias por estar aquí en el programa Ahora lo vamos a dejar con el público para que cante todo lo que quiera Porque el público no quiere que se vaya El público quiere seguir escuchándolo ¡Gracias!